Mire, el problema es que el control tiene que ser en la frontera, porque después están aquí, hay que darle educación, hay que darle alimentación y hay que darle salud. Es en la frontera que tenemos que controlarlo. Seguimos insistiendo que lo demás es buchicluma nomás, porque es en la frontera que debemos controlar la entrada de los nacionales haitianos. ¿Usted tiene una persona que se está muriendo en un hospital? ¿Qué usted va a hacer? Pregúntame si me hago eso. Porque buscamos cliché para buscar aplauso con ese discurso. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con una persona que llega muriéndose a un hospital? ¿Pero él dice que la emergencia se va a atender? ¿La emergencia sí? Si la emergencia está abierta, apoyamos esa parte. Pero el gobierno lo que tiene que hacer es aplicar la ley y los reglamentos de la Dirección de Inmigración. Aplicar la ley, evitar que haya un trasiego de indocumentado a la República Dominicana y en nuestro país, perseguir y no devolver en materia de dignidad también a todos nuestros personales haitianos que haya en el tema. Cuando usted dice que es un cliché porque no es un tema nuevo, ¿usted está diciendo que el gobierno busca sonido con el tema haitiano? Claro que sí, hombre. Dígamele usted. El tema haitiano es un tema que tiene muchos años. El tema haitiano tiene muchos años, no es nuevo. El gobierno lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Esto no es un tema para buscar popularidad, ni para buscar aplausos. Esto es un tema para aplicar la ley y que los haitianos se queden en Haití. Primero es que es una realidad. El Estado Dominicano debe ser para los dominicanos. Yo he visto inclusive declaraciones, por ejemplo, del canciller haitiano. Y un diplomático nunca debe manejarse bajo ese esquema. Un diplomático es un diplomático, buscar soluciones, no buscar incendiar las pasiones y generar un ambiente de inestabilidad que real y efectivamente no lo haga. Con relación a las declaraciones de Luis, el pueblo dominicano la saluda, lo apoya, porque ineludiblemente que él fue electo para representar, para hacer un buen papel ante los dominicanos y el presupuesto de salud pública, que por demás no creo que sea tan abundante, no creo que pueda tener espacio para los dos países. Dice la fuerza del pueblo que es una excusa para desviar el alza de los productos básicos de la cagasta básica del 27. Pero mira, la oposición es eso. La oposición está para oponerse. Lo cierto es que el discurso de la oposición ha sido desarmado ante la ejecutoria del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader ha sabido soltear en las peores situaciones de la historia republicana de este país y la está sacando por buen camino. Y la oposición, como no tiene discurso, se agarra de cualquier cosa. Pero lo cierto es que la oposición divaga. No tiene de qué agarrarse porque la ejecutoria los desarma. Cuestionan al presidente Abinader, le contestan al canciller, dicen que no están al mismo nivel, el canciller haitiano, el presidente Luis. Pero ¿usted cree que tiene que ir a la silencio? Mira, yo creo que es una posición que debería asumir el canciller de la república. Sin embargo, el presidente de la república es el representante de todos los dominicanos. Y todo aquel que produce una afrenta ante el pueblo dominicano, el presidente Luis Abinader debe dar la cara por él. Lo que hay que analizar es al empresario que contrata esta mano de obra irregular. El empresario la contrata, entonces quien paga la consecuencia es el pobre, infeliz, jodido migrante. Y el empresario dominicano que está contratándolo debe también ser sujeto a una sanción. Y no solamente el empresario, sino también los funcionarios públicos, que son cómplices de ese tráfico de migrantes. ¿Quiénes están bien? Los cónsules. Aquí hay muchísimos cónsules que se han hecho multimillonarios vendiendo visas, lesionando el interés nacional. Y visas que son otorgadas por un cónsul dominicano, entonces ¿cómo le puede impedir la entrada a esa persona? Porque ya el cónsul que está capacitado para otorgar esa visa se la dio, aunque se la haya vendido. Entonces, ¿cuándo vamos a ver sanciones a los cónsules? ¿Cuándo vamos a ver sanciones a los militares corruptos que permiten la entrada de ese tráfico ilegal de migrantes? Queremos ver sanciones para todo el mundo, no solamente para el que, como haría cualquier ser humano desde que el mundo es mundo, está buscando un lugar donde pueda tener comida, donde pueda tener seguridad, donde pueda mantener su familia. Claro, nosotros también como país debemos poner un límite porque tenemos nuestra propia capacidad. Sí, es cierto. Pero el gigante está haciendo lo que ha hecho el ser humano desde hace 300.000 años, buscar comida, sobrevivir. El que está en perjuicio del interés nacional, violando leyes, a ese también le tiene que caer el peso de la ley. Los empresarios que contratan mano de obra irregular, los militares que permiten el paso en la frontera de personas que no tienen la documentación requerida, los cónsules que de manera irregular también expiden esas visas. También queremos ver que el presidente, con esa misma firmeza, exija el cumplimiento de la ley, el peso de la ley a esas personas. No solamente a la persona que está buscando saciar el ámbito, también al que está haciendo negocio de la miseria ajena. Se debe cobrar la parturiente, Horacio. Ustedes conocen desde siempre mi posición. No es posible que la soga se siga partiendo por lo más estrecho. Siempre he dicho que nuestro país tiene su ley migratoria y como tal hay que respetarla. Cuando nosotros vamos a otra parte del mundo, igual se hacen valer las leyes migratorias. Sin embargo, no es por ahí donde hay que atacar. Aquí están los empresarios, aquí están los cónsules, aquí están los militares, los que hacen negocio con esos haitianos, con las parturientas y no. Porque si tú miras, si ustedes miran y nosotros también, no cayeron de Marte, no vinieron de Neptuno, no vinieron de otro planeta, vinieron de Haití, vinieron de Haití y por un lado cruzaron. ¿Quién le permitió cruzar? Esa es la pregunta del millón de pesos.